Más lindo No, ya no, ya no nos queríamos Y ahora estás, tú sin mí ¿Y qué hago con mi amor? El que era para ti y con toda la ilusión De que un día tú fueras solamente para mí O para mí ¿Qué ahora estás, tú sin mí? ¿Y qué hago con mi amor? El que era para ti y con toda la ilusión De que un día tú fueras solamente para mí O para mí Una guitarra cien por ciento americana No comprendo, puedo ver Que el amor que un día yo te vi No ha llenado tu interior Y es por eso que te vas Alejándote de mí Y sin mirar atrás Hacia atrás No la mudмов Y sin mirar atrás Eso habe No la mudبد